Luis S. Giuseppe fue apresado por miembros de la Policía Nacional tras intentar supuestamente violar a una menor en el municipio de Castillo. Mientras era conducido al Comando Noreste de la Policía Nacional, narra su versión de los hechos, a la vez niega las imputaciones en su contra. El nacional haitiano también agredió a su pareja sentimental, la nombrada Wilmer Alcí. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!